La selección de Estados Unidos tendrá este jueves el partido más importante del año contra Ecuador en el CenturyLink Field, en Seattle, dentro de la Copa América Centenario 2016, consideró el director técnico Jurgen Klisma. El equipo anfitrión jugará ante los ecuatorianos, el encuentro correspondiente a cuartos de final del certamen continental. En la primera fase de la Copa América, Estados Unidos terminó de líder en el grupo A con seis puntos y en los juegos de presión contra Costa Rica y Paraguay obtuvieron los triunfos. Las dos selecciones recién chocaron en juego amistoso el pasado 25 de mayo, partido que culminó con triunfo de Estados Unidos por un gol a cero. Notimex.